Bienvenidos al segundo día del Retiro Espiritual Offline para Profes Online. Espero que tengan preparado un cafecito y mate, pero sobre todo el corazón, bien predispuesto para poder compartir este momento. En el primer día recordamos el primer llamado y el surgimiento de la vocación, pero la cosa no queda nunca en el primer llamado. Ya le pasó al apóstol Pablo, que luego de un tiempo llegó a exclamar, ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! El Evangelio es la buena noticia plena para todos. Justamente eso es lo que más deseamos para nuestros alumnos, que tengan vida en abundancia. Pero si no anunciamos, se van a quedar sin parte de esa buena noticia. La Biblia nos muestra en innumerables oportunidades que Dios nos invita a no quedarnos en el llamado, sino a entrar en acción. Tan importante es el llamado, que estamos invitados no solo a seguirlo, sino a compartirlo como un don. Este valor de recibir para luego enseñar es algo que luego también lo confirmó Jesús como leemos en el Evangelio de Mateo. El que enseñe estos mandamientos será considerado grande en el Reino de los Cielos. Y lo esto que les digo al oído, proclámenlo desde las terrazas. A eso estamos invitados. Pero es cierto que muchas veces el entusiasmo por hacer se choca con la realidad. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué yo? ¿Será esta mi verdadera vocación? ¿Quién me metió acá? ¿Por qué habré aceptado este trabajo? Muchas veces cuando las cosas nos salen mal o tienen mala pinta, excusas no faltan y cuestionamientos tampoco. Ya el profeta Jeremías cuestionaba que era muy joven para la tarea que le estaban pidiendo. Y Moisés justificaba su pretendida incapacidad para comunicarse y transmitir el mensaje diciendo que era tartamudo. La Virgen María no dudó en preguntar cómo se cumpliría eso que anunciaba el ángel. La samaritana se atrevió a cuestionar de dónde sacaría Jesús el agua viva. Y Nicodemo, un notable fariseo, tampoco dudó en cuestionar a Jesús preguntándole acerca de cómo era esto de nacer de nuevo. Ninguno de ellos recibió el llamado sin chistar, pero ninguno de ellos se quedó con los brazos cruzados. Cuestionar es humano, pero responder al llamado y entrar en acción es un fruto del Espíritu. Todos ellos recibieron respuestas porque supieron descubrir el verdadero don de Dios y también descubrieron sus propias fortalezas desde las cuales podían entender este mensaje, ponerse en disposición y entrar en acción. La pregunta para hoy es, ¿todavía cuestionas tu vocación? Bueno, pero si la vocación ya está confirmada, ¿cómo la vives? ¿Cómo la entregas a los demás? ¿Cuál es tu don? ¿Qué es eso que sos? Eso tan particular que es solamente tuyo. Hay profes que tienen un gran poder en las palabras y otros que tienen un gran poder en sus miradas. Hay profes que son tremendamente ordenados, otros muy creativos. Hay profes muy empáticos, otros con un gran sentido del humor. Hay profes con gran voluntad de seguir formándose, otros con un gran don de conducción. Nos faltan los profes que están siempre motivados, otros que están siempre atentos a los más pequeños. Unos con una gran capacidad de introspección y discernimiento. Otros que se sienten siempre, siempre llamados a la acción. Y así podríamos seguir todo el día, así como tantos profesores hay. Porque hay mil modos de ser profes, pero tu modo de ser profe es único. Y desde ahí Dios te llamó y desde ahí Dios te vuelve a llamar. Tal vez este modo de ser tuyo se fue perdiendo un poco o se fue debilitando. Pero te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu modo de ser profe? Qué bueno que podamos volver a recuperar esto y a pensar sobre esto. Eso que somos es lo que Dios quiere que pongamos en acción. Porque esto que somos es el don que Dios nos dio para poner al servicio de los demás. La invitación para hoy es que renovemos esta vocación desde el hacer y que lo hagamos desde los dones que tenemos para dar. Pidamos a Dios que este don vuelva a brillar con fuerza. Que Dios nos dé a cada uno lo que más estemos necesitando. Podría ser su voz o su modo de sentir o su modo de pensar o su modo de actuar. Que pongamos todo esto que somos en sus manos. Que nuestros dones nazcan de nuevo desde el Espíritu. Que nuestras acciones vuelvan a brillar con una luz renovada. Te dejo estas reflexiones y estos textos bíblicos para que puedas leerlos atentamente y quedarte ahí donde se incline el oído. En la vocación, en el llamado, en el cuestionamiento o en el don. Te invito a escribir los versículos que te tocan el corazón. Porque ya sabemos que el lenguaje de Dios es el lenguaje del amor. Que se expresa a través de esta palabra que es la palabra de Dios. También te dejo unos enlaces para música y para alguna canción que te va a gustar. Con su letra maravillosa nos va a acompañar la oración de cierre. Nos encontramos mañana en el tercer y último día de este pequeño retiro. Gracias por compartir este momento. Y bueno, ya les recuerdo y ya saben que pueden encontrarse conmigo o comunicarse si lo desean a través de las redes. Porque lo importante es que en estas cosas estemos todos comunicados. Un gran abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!